Top 10 Cámaras que tardan la vida en enfocar No, en serio, top 10 exóticos que tienen que regresar de Destiny 1 a Destiny 2 Sabemos de 2 que ya van a regresar y que he incluido en esta lista porque es que ya queríamos que regresasen Y si, hablo de Hawkmoon, Halcón de Luna y sin tiempo para explicaciones Pero hay otros 8 Que si no habéis jugado Destiny 1 probablemente os interesen, quiero decir, son como nuevos exóticos para vosotros Y para los veteranos hago la nostalgia y vamos a empezar Antes de comenzar el vídeo, aquí tenemos todos los últimos excepcionales que aparecieron después ya de Era de Triunfo En la que incluyeron incluso todas las armas primarias de incursiones hechas en versión exótica La versión exótica les añade un daño elemental a cada una de estas, por eso pasaron de versión legendaria a exótica, por así decirlo En fin, muchas de estas ya las hemos visto en Destiny 2 De hecho, aquí tenéis el gráfico Bueno, el gráfico es la misma imagen, solo que he marcado las que hemos visto dentro del juego Y por cierto, querría destacar, descartar, mejor dicho, otras, ¿vale? Por ejemplo, Super Célula Zalo, ya está en Destiny 2, podríamos decir que el Temerario es Super Célula Zalo, ¿vale? Tiene prácticamente las mismas ventajas, incluso es mejor Luego tenemos Muerte Roja, Escarlata, ¿vale? Escarlata vendría a ser la Muerte Roja de Destiny 2, en mi opinión, ¿vale? O sea, tiene prácticamente las mismas ventajas y diría también que Escarlata es mejor que Muerte Roja en algunos aspectos Luego, esta de aquí, ¿vale? Uso Negro, digamos que sí, también la tenemos Susurro del Gusano, las han nerfeado todas, incluyendo esta, pero sí, digamos que podría ser esa Esta de aquí también, ¿vale? La tiene nuestro hombre, Debrin K, en la Zona Muerte Europea Tío, desde que vi el tráiler, antes de que saliera Destiny 2, digo, wow, por fin O sea, sí, viene Non-Terrae Plus Ultra, hice un vídeo seguro Y nada, solo lo tiene ese man Entonces, en esta lista también podríamos descartar las primarias de incursión Porque dudo que regresen los primarios elementales, al menos muy pronto Igual introducen alguno como exótico, ya veremos Pero dudo que lo hagan pronto, así que estos los descartaríamos Eso hablando de mis preferencias, por cierto, y ahí no he encontrado mejor imagen, ¿vale? O sea, yo tenía todos los exóticos en la Xbox, pero en la Play no Así que en la Play no os los puedo enseñar y he encontrado esta imagen Es la mejor calidad, ¿vale? En fin, aquí podéis ver otra serie de exóticos en Destiny 1 Y ahora podéis ver los que están en Destiny 2, que son otro puñado Aquí, por cierto, eran las versiones Legacy de algunas de las armas Las versiones de año 1, por eso estas primarias aparecen aquí Pero sí, las que faltarían por ver es Gaga, Frontera Para que os hagáis una idea, ¿vale? De la cantidad de exóticos que hay, los que faltan para volver a Destiny La verdad es que no es que sean muchos Ahora, vamos a comenzar... no es un top, la verdad, no es un top Pero más o menos sí, he intentado ordenarlo un poco, ¿vale? Para darle emoción Vamos a empezar con Alcón de Luna ¿Vale? Ya sabemos que va a regresar De hecho, está confirmado que regresará este año 4 Así que sí, Babe, regresa a Alcón de Luna Con algunos cambios, por cierto Que ya veremos más al detalle una vez lancen O más detalles o el arma en sí ¿Vale? Pero la ventaja excepcional de este arma Lo que le hace importante es suerte en la recámara Que hace que una bala al azar del cargador Da una importante bonificación de daño Y luego, Ases en la manga, que es la exótica Que hace que otras dos balas más al azar del cargador Posean una bonificación de daño considerable Es un arma que principalmente se utilizaba más en Crisol PvP ¿Vale? Eso es un buen arma competitiva Obviamente competía con otra serie de armas Más meta en el Crisol Pero era muy buena arma En PvP no tanto, ¿vale? Pero va a regresar y la gente está contenta con ello ¿Vale? Yo también Otro exótico que sabemos que va a regresar Es sin tiempo para explicaciones Y uno de mis favoritos No solo por la ventaja Sino por la misión en la que lo obtienes en Destiny 1 Es de mis favoritas Tiene Comecocos Que hace que al disparar al cuerpo con este arma Aumente el daño de precisión durante un tiempo breve También tiene modo automático Que le permite disparar automáticamente Aunque sean pulsos Y repetir de nuevo que es la importante Que hace que los impactos de precisión Se repongan de inmediato en el cargador Básicamente te devuelve la munición Y limitadamente te la recarga automáticamente Mientras no falles los disparos de precisión Es posible que varíe cuando regrese a Destiny 2 Tenga quizás alguna ventaja o desventaja O cambie Es posible porque casi todas las que han regresado Han cambiado de algún modo Han tenido algún pequeño cambio Pero sí, esta también va a volver Y como os digo, era de mis favoritas Así que tengo ganas de volver a probarla en Destiny 2 Luego tenemos la mitoclastavex Y podríamos decir que Es más por el valor nostálgico de este arma El que queremos que regrese Vale, no es que sea tan tan impresionante Al menos ahora Si no lo sabéis En Destiny 1 O sea, nada más lanzar este arma Era increíble Fue un día en crisol de dos disparos Y es un automático de 21 balas O sea, estaba muy chetado La primer gran arma chetada que hubo en Destiny 100% En fin, como veis no tiene tiempo de carga Vale, o sea, es un fusil de fusión automático Que no tiene tiempo de carga Y cada pulsación del gatillo Lanza un único proyectil Tiene momento zen Le va bien al arma Y control de masas Que vendría a ser la exótica Aunque bueno, no es tan exótica Hace que haya una unificación de daño Durante un tiempo breve con cada baja Las ventajas más exóticas Vendrían a ser que era Con daño elemental No había tantas en aquel entonces Cuando las lanzaron, vale Tenía daño elemental Aun siendo primaria Y era un fusil de fusión primario Eso era lo que más Bueno, y el que se conseguía en la cámara de cristal Vale, eso era lo más importante Luego tenemos abismo necrótico Otro exótico de incursión Muy guapo Aquí por cierto lo tengo coronadamente Igual que la mitoclasta de antes O sea, muy guapo este arma Y su ventaja la verdad es que Sí merece un poco más la pena Esta interesante, vale Tiene cascada Que hace que las bajas cuerpo a cuerpo Recarguen automáticamente En la parte del cargador del arma Ventaja que creo que no mucha gente Sabía que existía Porque suelen mirar las otras Tiene momento zen también Que se nota muchísimo En este arma en particular Imprecación Que es la exótica Que hace que las bajas con este arma Desencadenen una explosión De un lacayo maldito Básicamente es como si explotase Uno de los lacayos azules Que brillan Los que explotan Pues crea una explosión como esa Y es muy notable Y es un buen arma Para limpiar rasos Y muy precisa A largo alcance también O sea, muy estable Es bastante buen arma En general Y recuerdo que en PvP También repartía bastante con ella Alguna partida he grabado con ella Si no me equivoco Pasando a otra categoría Vamos a los francotiradores Con rompehielos Tremendo francotirador Probablemente el más clásico Voy a quitarle el... Espera... Vale, espero que no me vuelvan a cobrar Así veis la versión original En fin Este francotirador La versión... Bueno, originalmente La muchísimo mejor Lo nerfearon, ¿vale? Y ahora recarga muchísimo más lento Pero lo importante es que No se puede recargar este francotirador Sino que regenera la munición Con el tiempo Y va directamente al cargador, ¿vale? O sea, puedes estar disparando Sin preocuparte por recargar Lo que con el tiempo Como os digo, pues Básicamente Nerfearán el arma Y han reducido muchísimo El tiempo de carga Creo que lo habrían... O sea, lo tendrían que haber hecho Particularmente en PvP Que era la razón por la que lo hicieron Pero en PvP no En PvE no tanto En PvE también lo hicieron Porque es que Todo el mundo usaba este arma Para fundir jefes Pero bueno Tuvo su época Y también tiene Mulligan Que hace que al fallar un disparo Puede que la munición Vuelva al cargador Y rompehielos Que hace que las víctimas Entran en una combustión De forma espontánea Es decir, explotan ¿Vale? Cuando te los cargas Y también causa daño A quienes estén cerca Como os digo Tremendo francotirador Si no fuera porque lo nerfearon Pasando a otro francotirador Impresionante Tenemos tiempo y paciencia Este... A ver, no es que sea El mejor francotirador Para causar impacto Ni en muchos otros aspectos ¿Vale? Pero... Su ventaja La importante Por cierto Tiene tercer ojo Que hace que el radar Permanezca activo Al apuntar con el arma Lo cual es importante Con la ventaja Porque tiempo y paciencia Hace que dispongas De camuflaje activo Es decir, invisibilidad Mientras apuntas Con la mira Y esto igual No se usaba tanto Como para el francotirador Es decir, en PvP Siempre están los ratillos Escondidos por ahí invisibles Va bien para eso En PvE Va bien en Depende de que encuentros A largas distancias Y eso Pero no es algo Que vayas a usar tanto En PvE A menos que sea Para evitar ser visto en Es decir, para hacer Glitches Glitches, perdón Para hacer trucos Por así decirlo Es decir, pasar zonas Sin que te fastiden Este exótico Lo puedes usar por ejemplo En la parte de las lámparas De la incursión de Krota Para hacerte invisible Apuntando con él Cada vez que te quedes En una lámpara Y así pasar el encuentro Sin tener que matar a nadie Luego, como no Tenía que estar Galahorn aquí Y mira, aunque lo trajeran Y no fuera ni la mitad De potente aquello que sea El Slipper o algún otro exótico Y venga con menos balas Y un cargador de una bala Da igual La gente se volvería loca Con el regreso de Galahorn Al fin y al cabo Es lo que hizo que se vendiera Rise of Iron Es broma Pero, hey No tan broma La verdad que si no hubiese regresado Galahorn con Rise of Iron Igual no hubiese llamado Tanto la atención En fin Tiene munición de manada Que hace que la munición Disparada por este arma Se separe en un cúmulo De proyectiles rastreadores Al detonar Ya habréis visto algún clip De fondo en pantalla Tiene otras ventajas buenas Vale Y la munición del arma También persigue a sus blancos Otra buena ventaja Tiene un cargador de dos Y como os digo Es que La historia ya pesa demasiado En todos los jugadores de Destiny Que jugaron Destiny 1 Vale O sea Es el primer arma exótica Que trajo Chur El arma exótica más difícil Y más ambiciada En plan La que más ganas tenía De conseguir la gente Que no la tenía Y cada vez que le tocaba A cualquiera Por ahí Pues escuchabas Que te cagas Buenos recuerdos Buen exótico Tiene que regresar También por cierto Tienen que hacer Que merezca la pena Sus regresos ¿Sabes? Para que haga un boom En fin Luego Casi llegando al final Tenemos un Terrae Plus Ultra Este Señoras y señores Es mi exótico favorito ¿Vale? Si eres suficiente De traer en el canal Lo sabes Mi exótico favorito En Crisol En particular ¿Vale? Es que me encanta Y da igual las ventajas ¿Vale? El caso es que Es un fusil Francotreador exótico Que puede ser equipado Como principal En Destiny 2 Ya no es novedad Eso de francotreadores principales Pero bueno Luego tenemos Mulligan Que hace que al fallar un disparo Puede que vuelva al cargador Y Maestría Que incrementa el daño De la precisión Las bajas aumentan brevemente El daño contra el siguiente blanco Y ya está ¿Vale? Pero lo que más importa Es la mira De hierro ¿Vale? Y el gustazo que te da Matar a gente con esto Una vez le pillas el truco Al menos En mi caso Pues se hace tu exótico favorito Me encanta Y quiero Quiero que vuelva Debrim ¿Qué quieres a cambio? Ahora Estamos saltando atrás En el tiempo Para echarle un vistazo A mi vídeo de la Xbox Cuando me saqué el toque de maldad Porque es que no lo tengo en la Play Por... Es triste Pero es que Es que tened en cuenta Que no había cross safe Entonces Y tenía 6 personajes 3 en Xbox 3 en Play No tenía tiempo Para hacerlo todo Y me pillé la Play El último año De todos modos Toque de maldad Este es el último exótico ¿Vale? Este hace que la última bala Del cargador Se regenere Y cause daño doble A coste de la fuerza vital Del usuario Es decir Que te reduce salud ¿Vale? Incluso hasta matarte También tiene Ojo de la tromenta Que hace que se vuelva más precisa A medida que se reduzca tu salud Y toque de bondad Que hace que 3 bajas rápidas Devuelvan parte de la salud Al usuario Lo cual hace que Pese a que pueda Quitarte salud Se le pueda sacar partido A la ventaja Del daño extra Para limpiar rasos Fácilmente O Entre causarle daño A un jefe Porque es bastante notable También el daño Que puedas causar Si te puedes curar Esto con una grieta Estaría interesante En Destiny 2 En fin Se me ocurren muchas combinaciones Pero vais a ver como funciona Ahora en demostración Hace falta destacar Que mola un montón La estética O sea es de los exóticos Más molones De toda la historia De Destiny Y este gameplay No lo tengo como Máxima calidad ¿Vale? Porque en aquel entonces No sabía grabar del todo bien ¿Vale? Y no podía grabarlo mucho mejor Pero es impresionante O sea si os fijáis Tiene esa oscuridad Dentro del arma ¿Vale? Esta es una de las Armas de la oscuridad ¿Vale? Que la das con energía oscura Igual que la de Spino Entre otros Y como veis Va creciendo Va causando salud Cuanto más tiempo Disparéis con ella Incluso hasta mataros ¿Vale? O sea ahí lo podéis ver Si hubiese continuado Pues habría muerto Pero bueno Tenéis bastante tiempo Como para causar salud ¿Vale? Y aprovechar la ventaja Del arma Y como os digo ya Además de las ventajas También por la historia Es de los exóticos Que más ganas tiene La gente de que regrese Pero ¿Cuáles son vuestros Exóticos favoritos? ¿Cuáles tenéis más ganas De que regresen De Destiny o no? Écedmela abajo En los comentarios En fin guardianes Espero que os haya gustado Este vídeo Para variar Espero que hagáis un muy buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos Si no lo estáis Importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!